Y ahora sí, para disfrutar el carnaval entre amigos, porque ahora suena Chicha en el Barrio Ya llegó el rey Javier Calderón y es la hora de ver y oír a las estrellas del carnavalito ecuatoriano A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, que bonito es carnaval Y entra Iván López Mural La experiencia nos enseña, en las cosas del amor, la mujer es una gata y el hombre un simple gato Lindo, lindo es carnaval ¡Vamos! ¡Sipu, sipu! ¡Ada Mari! Si la ruda fuera amarga, yo te viera a beber, para que seas cien hombre y cuides a tu mujer ¡Laco, chupa huesos al barrado! Viva el sol, viva la luna, viva la flor de romero, viva la fortuna mía, de seguir siendo soltero, ahora en este carnaval No, 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 no ¡Sipu, sipu! Si pudieras te daría todo lo que tú me miras, mi cholito Lindo Producción y dirección, Tania produzo, ídolos récords y Furioso producciones ¡Ja, ja, ja, ja! Así se gocen los carnavales, arriba, echamos un polvito y cuidado con los huevos Ahora, los de Luis Alfredo, los juambras de estas van, los que comen y se van Las mujeres de este tiempo, son como la garrapata, se acercan a los hombres, pero solo cuando hay plata ¡Una bendición de Dios, los juju! Las muchachas de este tiempo, son como el mango podrido No saben coser un traje, y andan buscando marido ¡Qué bonito es carnaval! Y ahora, la chuchita Viti Yirma El amor de una vieja, es distinto al de la moza La guambra es bien reservada, y la vieja es cantalosa Indios, sucios, lungos, puercos, la vagancia De todos los animales, yo quisiera ser araña Para subir por tus piernas, y escalar esa montaña Ahora en este carnaval ¿Para dónde, para dónde, para dónde, para dónde, para dónde? ¡Oíste! ¡Qué bonito es carnaval! ¡Qué bonito es carnaval! Con la C, 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 C La reina del despecho Ahora, mi linda tañita, a cantarle al carnaval Para que olvide sus penas, y recojo otro animal Quita perro del camino, pasa gente y te ves Por hombre bien que te quise, y por perro te dejé ¡Franca, luña, uña, uña, uña! Sembre la hierba buena, para no sembrar culantro Amorcito de a tu mamá, que ya no me joda tanto Lindo, lindo carnaval ¡No se muevan, no molesten las inquietas! Me aconsejan que me case, con este negro sin gracia Pero mi padre no quiere, un murciélago en su casa ¡Con el justito precioso, los ídolos! Las mujeres son el diablo, porque cenan al marido Se hacen las mosquitas muertas, y tienen otro escondido ¡Qué grandioso es carnaval! ¡Un blue jean, el negrito che! ¡Eso irrita no sea mala, y présteme un estropajo Para bañar a su hija, del ombligo para abajo Lindo y grande el carnaval A la voz del carnaval Todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta ¡Qué bonito es carnaval! Vas conociendo la voz Vas conociendo la voz Del que suspirando canta Del que suspirando canta Lindo, lindo es carnaval Lindo, lindo es carnaval ¡CREACIÓN! ¡Adiós! ¡FORSTITO! ¿Adiós! CC por Antarctica Films Argentina